¿Y quién lo diría que tú serías mi otra mitad? No hay nada más lindo que estar contigo y amarte de verdad Ahora sé que amarte es mi necesidad Y contigo estaré por la eternidad Esta historia que fue escrita con amor no tiene final De Dios es el plan Y eras tú Y eras tú Todo lo que yo soñé Todo lo que yo esperé Y eras tú 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 Todo lo que yo soñé Y eras tú 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 Todo lo que yo soñé Todo lo que yo soñé Y eras tú Y eras tú Y eras tú Y eras tú Todo lo que yo soñé Todo lo que yo soñé Y eras tú Todo lo que yo esperé Yo soñé Lo que yo soñé Lo que yo soñé Lo que yo soñé Lo que tanto esperé Y eras tú Amén